buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en doji s95 pro para hacerlo podemos pulsar la barra del estado deslizarla hacia abajo dos veces y aquí aparece no molestar cuando pulsamos el icono ya se está activando para desactivar este modo hay que pulsar otra vez y pulsando otra vez podemos ir a la programación pero lo podemos hacer también en otro modo vamos a ajustes buscamos sonido aquí aparece la pestaña no molestar y estamos en la misma pestaña que hace que hemos estado hace unos segundos y aquí podemos programar el modo no molestar para siempre por ejemplo podemos decidir si vamos a permitir algunas llamadas o no o al revés podemos por ejemplo permitir algunos mensajes o todos los mensajes pero no llamadas también también podemos decidir sobre la duración del modo no molestar y si todo está listo también se lo puede activar aquí estando en ajustes pues pulsamos activar ahora para desactivar podemos pulsar desactivar ahora o solamente podemos establecer todos los ajustes del modo no molestar volver y cada vez cuando necesitamos pulsamos aquí en la barra del estado no molestar y ya funciona como queremos y como necesitamos y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo